Rasta Rata Hummer Langosta Geting Kattunge Gatito Får Oveja Rådjur Fiervo Höna Gallina Kråka Cuervo Insect Insecto Gås Ganso Snigel Karakoll Fågel Pajaro Tup Gallo Crab Cangrejo Rev Zorro Mus Ratón Gräshoppa Saltamontes Stor Tark Cigüeña Cacklacka Cucaracha Opa Mono escorre ardilla cu vaca gris cerdo musk gusano fiskmos gaviota hay tiburón padda sapo gam buitre duva paloma hök halcón shenguru kanguro ostrom ostra ostra musla almeja calcón pavo roda groda rana rana get unicórnio unicórnio mary 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 skalbaga escarabajo skallbaga 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 canin conejo larv oruga kato gato gato tigre tigre fiaril mariposa varros morsa örn águila struts avestruz pofógel pavo real pelíkan pelícano vactel codorniz manet medusa duva paloma urm serpiente fluthest hipopótamo elefant elefante sköldpada sköldpadda tortuga delfin delfin sparv gorrion trollslända libélula ödla lagarto sjöjungfru sjöjungfru sirena igelkot puerkoespin spindel araña araña papegoja loro ratón lagarto guepardo 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 ratones anca pato wildsvin javali walp monster johanna estrella de mar hund perro dinosauria fjäril polilla bi abeja tusen footing cien pies miro hormiga fisk pez bläckfisk pulpo pulpo caballo bläckfisk calamar bläckfisk lejon leon kamel camello djur animal animal mor topo ugg uggla búo bal ballena ballena knama rodillas Rodillas Moon Boca Heft Cadera Llana Cerebro Blood Sandre Trop Cuerpo Anciste Cara Haca Mentón Hora Oreja Nesa Nariz Axlar Espalda Vinge Ala Tender Dientes Lim Pegamento Pegamento Máguer Estómago Tumé Pulgar Pes Tum 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 bien pierna pies chinder mejillas ögonbrin hals garganta peruk peluca tor dedos de los pies fiana aleta sanz cola armbåge codo muskel musculo panna panna frente dente höftips caderas tand diente diente öga ojo bien bien hueso bröst pecho huvud cabeza ham hamd manos jeg barba labios yata corazon bien piernas mun labios labios flera sanz bambu ombro 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 Nacque Cuello Team Equipo Conducción Pesas Surfing Brotning Lucha Sinning Natación Hohpander Saltando Fútbol Voxning Boxeo Vågskytte Tiro con arco Rida Montar Cycling Ciclismo Gymnastik Gymnasia Cletrande Escalada Timer Temporizador Spare Dica Busear Pesas A Danza Bailar Fútbol Draque Cometa Cometa Fútbol 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 Raketa Jogning Fiske Lörda Sábado Monda Sönda Domingo 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 Policía Recepcionista Veterinar Veterinario Frisor Peluquero Sjuksköterska Enfermero Kassör Kajero Sekretero Blomsterhandlare Florista Riddare Caballero Pagallero Panadero Lärare Maestro Kung Rey Skådespelare Aktor Fotograf Fotograf Pagallero Hexa Bruja President 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 Presidente Pagallero Politico 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 Bedöma Bedöma Jäv Pirat Pirata Pirata Revisor Contador Polis Polis Policía Policía O Biskop Obispo 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 Servitör Konstnär Artista Servienta Optiker Trollcar Mago Spöke Fantasma Apotekare Farmaceutico Drottning Reina Ledare Leader Gruvarbetare Minero Förare Konduktor Chef Chef Jefe Polis Policía Fiskare Fiskare Peskador Läkare Doktor Bartender Bartender Barman Rörmockare Fontanero Smok Princesa 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 Armeen Ejército Ejercito Soñare Cantante Snickare Carpintero Entreprenör Emprendedor Brun Marron Blå Azul Röd Rojo Vit Blanco Rosa 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 Grå Gris Gris Gull Amarillo Grön Verde Mamá 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 Niños Människor Människor Hombre Hombre Flicka Människor 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 Stivsom Moster Grupp Grupo China Mujer Farbror Tio Barn Niño Medlem Miembro Mujer Mujer Madre Mujer 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 Sobrina Son Hijo Cusín Primo Brússom Sobrino Machine Máquina Cori Cesta Skull Zapatos Chair Madera Bomba Bomba Tvår Jabón Undersella Camiseta Foto Foto Pesinet Pesinet Moises Lock Lock Tapa Knapp Alfilter Alfilter Almohada Diamant Diamant Diamante Pesina 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 Calzonger Calzonger Calzoncillos Calzoncillos Matta Estera Estera Calender Calendario 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 Lá Calendario 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 Lascar Chaqueta Tiefot Platillo Quied Cuchara Refsa Rastrillo Fluga Corbata de moño Filt Filt Manta Nästuk Pañuelo Servette Servilleta Borsta Cepillo Flaska Botella Spjälsäng Kuna Tallrik Plato Svarta tavlan Pizarra Tierra Enhet Dispositivo Tv Televisión Televisión Hantske Guante Cepillo 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 Taza 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 Ramo Vyxor Garn Hilo Anteckningsbok Skåp Förkläde Delantal Gåva Regalo Garderob Armario Sil Colador Bur Jaula Öppenspis Chimenea Gaffel Tenedor Tidning Periódico Shorts Shorts Schiffel Pala Verktyg Herramienta Spegel Espejo Tong Alicates Scribord Escritorio Mask Máscara Kritor Crayon 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 Regnrock Impermeable Book Libro Libro Nap Chupete Gloss Vaso Crayon Crayon Camara Tamborste Crayon 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 Scope Scope Gabinete Papper Pappel Pappel Metal Lamp Lampa Lampa Lampara Leksak Leksak Juguete Tunna Juguete Tunna Juguete Barrel 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 Kritor Crayon 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 Blöya Pañal Strumpor Crayon Strumpor Crayon Jumbo Calcetines Kjök 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 Kjöna Kjök Tílbringare Kjök Kjök Kjöng 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 Armband Rengöringsmedel Spis Cocina Yelm Casco Pis Premio Telefon Telefono Kylscop Refrigerador Kanna Jarra Alkohol Alkohol Krage Cuello Läppstift Pintalabios Pintalabios Scrivimacin Máquina de escribir Cleaning Vestido Bukilla Scarf Bufanda Vaccine Vacuna Kjol Falda Tandcrème Dentifrico Fackla Antorcha Lykta Linterna Fridnadskudde Cojin Cojin Klocka Reloj Dock Docka Muñeca Cojin 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 Taza Cojin Heiha Cojet妳 Cojin Co木 Cojin Co train Cojet ια Cojin Peñar. Dinero. Tabel. Mesa. Tía cop. Taza de té. Matta. Alfombra. Contanter. Efectivo. Ricka. Llave inglesa. Motor. Motor. Olja. Aceite. Vattencockare. Tetera. Telt. Carpa. Spatel. Espátula. Motor. Motosiería. Calculator. Calculadora. Vixor. Pantalones. Kniv. Cuchillo. Lineal. Gobernante. Hat. Sombrero. Microscóp. Microscopio. Gallia. Percha. Pijamas. Pijama. Handduk. Toalla. Pijama. 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 Handduk. Lexicom Diccionario Rakaparat Navaja Kompás Brújula Loda Caja Rygsäck Mochila Drev Karta Ventilador Flagga Bandera Stol Silla Vela Dek Neumático Neumático Tijeras Tijeras Penna Bolígrafo Portfölj Maletín Maletín Bricca Bandeja Tijeras 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 Pannorera Cacerola Gardiner Cortinas Carta Mapa Hink Valde Väska Bolsa Penna Lapis Klocka Campana Örhänge Arete Soptunna Papelera Spruta Jeringa Väst Chaleco Krams Corona Telefon Telefon Silke Seda Mikro Mikrofon Mikrofono Yxa Hacha Halsband Collar Teleskop Teleskop Teleskopio Glödlamp Glödlampa Bombilla Bombilla Resväsky Resväsky Maleta Maleta Black Tinta Pistul Pistula 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 Bilt Imagen Mastá Alfombra Juin Refugio Hydra Choza Ridó Cortina Grás Césped Room Habitación Tron Grifo Drew Puente Träd Árbol Hall Sala Omrode Area Vigna Edificio Gata Calle Hes Casa Gravsten Lápida 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 Ljord Suelo Lápida Palma Palma Ves Palma Palma Ves Ves Palma 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 Lápida Palma 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 Cida Slot Hem Ogar Roca Granja Vag Camino Dush Ducha Tendedero Grus Grava Tvettstel Fregaderos Dam Polvo Pöl Charco Tegel Ladrillo Yord Suelo Contour Oficina Badroom Baño Dör Puerta Scrap Basura Veg Pared Blod Hoja Bluma Flor Scorch Chimenea Stem Piedra Subur Basura Porch Puerta Stakeet Cerca Tegod Jardín Tach Techo Tupplur Siesta Skaka Agitar Proteger 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 Beso Sova 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 Dormir Dormir Sluta Detener Uppnå Uppnå Lograr Uppnå Lograr Tror 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 Pensar Tror Pensar Coma Coma Venir Venir Snarka Ronkar Ronkar Dölj Esconder Dröm Dröm Sueño Sueño Kletra Escalar Eta Äta Comer Förhindra Prevenir Sjunga Kantar Sjunga Loh Carrera Loh Um Erir Diftar Meneo Meneo Diskutera Diskutir Skära Kortar Förbereda Preparar Skära Späth Loh ave Skära 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 Morrison Skära 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 Själp Lih Själp Skära Själp Sí. Coser. Venta. Esperar. Lára. Enseñar. Rena. Limpio. Upteck. Descubrir. Hielp. Ayuda. Vexa. Crecer. Vexa. 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 Tala Hablar Välja Skratt Röj Gräv Cabar Tram Abrazo Gå Caminar Undvika Evitar Kärlek Amar Dryck Beber Hoppa Saltar Tacka Agradecer Treffa Encontrarse Kom ihåg Recordar True Creer Santer Tade Err Sentse Tade Desarrollar Knapra Skis Bosquejo Tripa Gatear Fira Celebrar Klappa Njut av Läsa Ler Förbättra Mejorar Flyga Bolar Förstå Entender Motta Recibir Sticka Tejer Köpa Comprar Cock Coc Cocinar Grill Grill Parrilla Hallå Hola Spel 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 Jugar Stänga Ferrar Spel Respet Respeto Spel 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 Adiós. Hervir. Hervir. Sjuk. Enfermo. Öppen. Abrir. 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 Lósa Resolver Vier Mendigar Borrar Perforar Minska Fritera Freir Temer Domar Föredrar Preferir Ge Dar Råna Robar Lysna Escuchar Bada Bagnarse Prata Hablar Följ Seguir Seguir Investera Invertir Tvätta Lavar Fjol Violin Trumma Tambor Tv italiano Tv 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 Musiik Tv 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 Guitarra Piano Piano Noll Cero F Uno F Dos Tres Tres Fyra Cuatro Femme Cinco Seis Seis Tres 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 Nueve Tres Tres Diez Elva. Once. Tolv. Doce. Treton. Trece. Treton. Catorce. Femton. Quince. Sextón. Dieciséis. Sextón. Justón. Diecisiete. Sextón. Sextón. Diecisiete. Sextón. Diecisiete. Tjugo. Veinte. Tjugoett. Veintiuno. Tjugoett. Veintiuno. Tjugoett. Veintitrés. Tjugoett. Veintitrés. Tjugoett. Veinticuattro. 25 25 26 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 49 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 62 61 62 62 62 63 63 63 63 64 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 72 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75 76 76 76 76 76 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 97 97 97 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100 100 1000 1000 1000 100 100 100 100 Coliflor Toonfisk Medicina Fruckost Desayuno Popsicles Rova Nabo Kaka Galleta Dröd Pan Murut Zanahoria Maiz Maíz Mida Cena Caca Pastel Spallis Espárragos Miel Druva Uva Salt Sal Sal Salad Lechuga Sal Sal Girasol Egg Huevo Limonada Caffé Caffé Sylt Mermelada Apricos Albaricoque Granatäpple Granada Jordgubbe Fresa Radisa Rabano Böna Frijol Äggplanta Berengena Soppa 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 Tee Tee Vino Vino Kol 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 Citrón Limon Limon Mat Comida Mujer Tee Tee Broccoli Broccoli Tee 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 banón plátano calc lima cocos coco vattenmelon sandía socker azúcar grönsac verdura pärom pera svam sump seta ananas piña pum par calabaza patatas patata celery apio púl arco púúm púúm turba turba Skaldjur Tomat Vitlök Ajo Nudel Fideos Ris Arroz Räka Camarón Chocolat Chocolat Pesika Melocotón Glas Helado Skinka Jamón Salad Ensalad Viet Trigo Móltid Comida Miel Leche Vinges Lichy Peppar Jalón Frambuesa Ljus Jugo Vatten Agua Guurka Peppino Äpple Manzana Lök Cebolla Joghurt Yogurt Yogurt Mandarin Mandarina Ost Ost Keso Plum Amon Cip 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 Bicic Bicicleta U-Bot Submarino Cip 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 Lech Cip 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 Vagón Feria Transportar Fallscherm Paracaídas Barco Rakete Bote Bote Motorcyckel Motocicleta Flygplan Avión Tunnelbana Metro Chara Carretilla Helicópter Helicóptero Segelbót Belero Flygplan Avión Avión Morrón Mañana Or Año Tid Tiempo 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 Höst Otoño Mida Medioces Tiempo Tiempo Al beste Tiempo Ferren Tiempo Nudes Tiempo 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 Líder Tiempo Medianoche Datum Semana Día Industri Eld Fuego Fyrkant Cuadrado Kunst Arte Noticias Smuts Suciedad Film Film Película Yule Navidad Födelse Födelse Cumpleaños Církel Círculo Par 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 Log Ley Is Hielo Spel Juego Passagerare Passajero Land País Begravning Funeral Kunt Klient Klient Molnir Pintura cult Pk Puk Punto Pk min info Pk Företag Etan Con mk tab Mandal Móla Pintar Paket Oktogom Oktágono Skulptur Eskultura Produkt Matematik Matematikas Cube Kubo Språk Idioma Bubla Burbuja Siffra Número Vinnare Ganador Läxa Tarea Kemi Kímica Bröllop Boda Triangel Triángulo Triángulo Meddelande Mensaje Anvendare Anvendare Usuario Anvendare Berättelse Histori Histori Scala Escala Regering Regering Gobierno Regering 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 Signature Signature Skuld Deuda Deuda Arbetstagare Trabajador Pil Flecha Flecha Krig Guerra Inkomst Trabaj Trabajar 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 B Pueblo Escuela Marknadsfera Mercado Djungel Jungla Strand Playa Klassrum Aula Kullé Colina Öken Desierto Flygplatz Aeropuerto Tienda Afer Tienda Egendom Egendom Propiedad Lägenhet Lägenhet Apartamento Laboratorium Laboratorium Laboratorio Laboratorio Bibliotec Bibliotec Biblioteca Lägenhet 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 Faro Faro Dam Presa Lägenhet 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 Husi J Lägenhet Aterrador Agresivo Söt Lindo Glad Alegre Under Debajo Söt Bonito Färsk Fresco Stolt Orgulloso Uttråkad Aburrido Dólig Malo Stuck Pila Utsökt Delicioso Stor Grande Söt 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 Teoría Actividad Dirección Historia Seguridad Frihet Libertad Energi Rikedom Riqueza Venskap Amistad Utbildning Educación Säker Seguridad Aning Idea Förmåga Capacidad Fråga Pregunta Factum Hecho Mól Objetivo Onska Mal Investering Inversión Inversión Economía Economía Finst Ganancia 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 Ongest Ansiedad Tecnología 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 Data Datos Hälsa Salud 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 Underholning Entretenimiento Samhälle Szent dam JA Biosphat Kuze 가면 Tiengan Tecnología Ganancia Dimmig Brumoso Sol Sol Oscar Trueno Atmosfair Atmosfera Fuktig Húmedo Onga Vapor Regn Lluvia Lluvia Kall Frio Rök Humo Estrella Tysk Tranquilo Plats Ubicación Tierra Tysk 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 Móne Tysk 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 Sjö Tysk clean Tysk tormentoso caliente soleado volcán cost nevado ljud sonido fiel montaña arcoiris naturaleza varme calor katastrof desastre hav mar snöflinga copo de nieve temperatur temperatur temperatura snö nieve sommar verano verano climat clima moln molnig nublado vinca hola semi fr r 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 Gracias por ver el video.